Importante, sobre todo para las personas que están damnificadas, para todas las víctimas de esta tragedia, es un respaldarazo enorme que estén nuestras autoridades presentes en el lugar. Oye, otro dato que respecto a lo que hablaba Iván de la ayuda que se está pidiendo, las donaciones que están llevando, están haciendo un llamado específico que ropa no. Lo más importante es agua, ojalá en envases individuales, en botellas, para las personas. Recordemos que están en lugares con precarias condiciones, o sea, no es que haya vasos para repartir desde un bidón. O sea, de verdad, en términos higiénicos, es muy importante que el agua sea en botellas individuales. Alimentación no perecible, pañales, toallas higiénicas, toallas húmedas, todas las cosas. Toallas limpias, ropa interior nueva. Ropa interior con etiqueta, evidentemente nueva. Todo lo que nosotros conocemos que es de primera necesidad cuando las personas están damnificadas y en estos centros de acogida, en los lugares que se encuentran. Es importante recalcar que esta no es una manera de ayudar el vaciar el closet. El decir, ya no voy a ocupar más esto, me deshago. Esto es un momento de ayudar, de ponerse la mano en el corazón y de colaborar con las cosas que realmente se necesitan. Como decía Margot, las toallas higiénicas son algo muy, muy importante. Hay que considerar también que los pañales sean de distintos tamaños. Lo mismo con las toallas higiénicas, distintos flujos. La verdad es que es algo que a veces pasamos por alto y que también es importante mencionar. Y no solo pañales para niños, estamos hablando también para adultos. Adultos mayores, muchos adultos mayores afectados.